Cuando estaba entendiendo que era una persona con discapacidad, que toda la vida iba a ser una mujer sin brazos, pues muchas personas me ayudaron, entre ellos desde luego que mis papás, mi hermana, mis mejores amigos, mis maestros. Y yo me sentí tan acompañada, tan arropada, que pensé ojalá yo pudiera ayudar a alguien así como ellos me están ayudando hoy en día. METER MODELOS CON DISCAPACIDAD en una pasarela fue todo un tema, porque finalmente un modelo es eso, es un modelo a seguir, que es perfecto, que todos queremos ser como ella o como él, y entonces pues sí era complicado, pero después también cayó el 20 de que hoy en día la inclusión es un tema muy actual. Gracias. 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 Gracias.